Hoy salí desde temprano a rumbear con mis panas Estaba loco porque llegué ya el fin de semana Hoy quiero salir y quiero alegrarme Hoy voy a beber hasta relajarme Es que la vida es una y solo hay que vivir Ven vamos a bailar con el cha 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 Ahora quiero más champán sobre mí Cha 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 Ahora quiero más, ahora quiero vivir Cha 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 Pide más Cha 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 Ahora quiero más champán sobre mí Cha 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 Ahora quiero más champán sobre mí Yo no entera El que retumba Llegué a la disco pa' bailar hasta por la mañana Y mi cuerpo está pidiendo más piña colada Ay yo quiero vivir y quiero alegrarme Hoy voy a beber hasta relajarme Es que la vida es una y solo hay que vivir Ven vamos a bailar con el cha 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 Ahora quiero más champán sobre mí Cha 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 Ahora quiero más, ahora quiero vivir Cha 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 Pide más Pide más Pide más Cha 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 Ahora quiero más champán sobre mí Cha 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 Ahora quiero más champán sobre mí Delele